La Fiscalía informó este viernes 9 de junio sobre un nuevo decomiso como parte de las investigaciones contra el expresidente Alfredo Cristiani. Esta aeronave contaba con apenas 90 horas de vuelo, es una aeronave que casi no ha sido utilizada y se encontraba ubicada en el interior de un hangar. La aeronave se suma a la incautación de 168 inmuebles, 18 productos financieros, 42 vehículos y 3 sociedades. El monto de lo incautado hasta este momento es de 68 millones de dólares y siendo bastante conservadores en cuanto a este monto. Todavía estamos realizando una serie de diligencias con la finalidad de cuantificar con la mayor precisión posible el patrimonio que hemos logrado intervenir hasta este momento. De acuerdo con la Fiscalía, las investigaciones también abarcan sociedades en otros países para recabar las pruebas necesarias y agregar el delito de lavado de dinero y activos. El expresidente Cristiani es acusado por la muerte de seis sacerdotes jesuitas y dos de sus colaboradoras, hecho ocurrido en 1989. Informó para la Prensa Gráfica, Faustino Sánchez.